Aquí estamos con una gran alegría, un alegrón al que se llevó ayer el tinerfeñismo después de la victoria blanqueazul en el derbi canario en la Copa del Rey, los diecisavos de final de la competición del CAO Club Deportivo Tenerife 2, Unión Deportiva Las Palmas 0, el Tenerife que derrotó al equipo amarillo en esta eliminatoria de Copa. Nos hemos clasificado para octavo de final y nuestro rival será el Real Club Deportivo Mallorca, pero ya de eso hablaremos en vídeos posteriores porque en este vídeo me gustaría hablar de cómo viví lo que me pareció el derbi canario que nos dejó este domingo el Heliodoro, que nos dejó la Copa del Rey en el Heliodoro. Le voy a volví aquí sentadito en el césped, en el suelo, porque quiero decir que tenemos los pies en el suelo, pese a haber ganado el derbi, ganamos el derbi canario a Las Palmas, tenemos un pedazo de alegría brutal porque siempre gusta ganar un derbi, pero ya está, ganamos el derbi, la alegría de ganar el derbi se puede ir para el carajo si no le ganamos al Elche el próximo partido de liga. Tenemos una eliminatoria contra el Mallorca y es fundamental ganarle al Elche para que la gente se enganche y vaya con más ganas a llenar el estadio en ese partido, pero es que es clave ganarle el partido al Elche y ya el derbi es una alegría que estamos disfrutando en estos momentos y es que la verdad es que para disfrutarla porque es una alegría siempre ganar a tu eterno rival en un estadio, el Heliodoro Rodríguez López que presentó una entrada espectacular que nos dejó auténticos momentazos como el himno del centenario, el Tenerife, oe, 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 chicha. Chicharrero, oe, oe, oe de la primera parte señores, aquello se escuchó que fue un escándalo, a mí me puso los pelos de punta y bueno, ver ese estadio lleno de bufandas blanqueazules, botando, los botes de leodoros, los chicharreros de corazón que vivimos ahí, la verdad que fue una noche muy bonita, también la previa en ese recibimiento al equipo por fuera del hotel Escuela, brutal, lo que se espera de un derbi creo que la afición del Tenerife respondió, con los precios que había para las entradas, petamos el estadio, más de 21 mil personas para vivir esa fiesta del fútbol canario así que chapó, tenía que ser una fiesta lo fue y encima el Tenerife lo ganó y bien ganado, un Tenerife que salió sin varios de sus jugadores titulares, yo cuento hasta 6 porque ni jugó Soriano, ni jugó Medrano ni José León, ni Corredera ni Waldo, ni Enrique Gallego el Tenerife saltó al terreno de juego con Tomeu Bernadé en la portería, con Melode en la derecha con Nacho en la izquierda, con José María Amo y Loic Wiggins en el centro de la defensa, con el medio campo con Aitor Sani y con Jan Bodi con Roberto López por el centro con Luis Micruz en un lado, con Teto en el otro y con Ángel Rodríguez en punta de ataque con eso saltó el Tenerife para medirse una unión deportiva de Las Palmas en la que García Pimienta apostó por muchísimos suplentes, algo muy criticado por la afición amarilla que entiende que el técnico de su equipo pues prácticamente desechó la Copa del Rey alineando tanto suplentes yo creo que Araujo es el único de los titulares habituales que jugó en el once titular de Las Palmas ayer en el Heliódoro Rodríguez López y Las Palmas la verdad es que pese, a ver yo lo que pienso de Las Palmas del partido de ayer es que aunque hubieran jugado más titulares si hubieran salido con la misma intensidad y actitud que salió sus compañeros de vestuario todos estos suplentes se los hubieran comido doblado igual porque es que Las Palmas la actitud del equipo, fatal el Tenerife salió a por el derbi salió con ganas de comerse a su rival salió con ganas de ganar ese partido y es que a los 14 segundos que empieza el partido saca de centro a Las Palmas el balón llega al portero a Aron Escandel y Ángel casi la manda para adentro que la pelota se fue rozando el palo nada más empezar eso te habla de la ambición de unos y de la empanada con la que salieron los otros así que muy mal el planteamiento de partido de Las Palmas el Tenerife como pasó en el derbi del 4 a 1 a base de salir mucho más enchufado pues los primeros 10 minutos aparte de la de Ángel tiene la de Roberto López que hace un paladón a Aron Escandel en el minuto 7 llega el gol de José María Amo y el Tenerife dejando sensaciones de ser superior a Las Palmas en ese inicio de partido así que ahí el cuadro chicharrero planteó mejor o entendió mejor lo que es un derbi y en Gran Canaria hablan mucho de que García Pimienta no termina de comprender la importancia de este tipo de derbi en Canaria el Tenerife salió mejor salió más motivado se adelantó en el marcador con ese gol de José María Amo siguió compitiendo bien el Tenerife presionando muy arriba la salida de Balón de Las Palmas que tocaba muy lejos de una zona de creación el Tenerife marcó el 2 a 0 por medio de Luis Micruz en una jugada en la que Teto retrasa para Roberto López dentro del área remata de manera defectuosa a Roberto López pero se convierte en una asistencia para que Luis Micruz la empuje a Boca Jarro para poner el 2 a 0 en el marcador con ese resultado se llegó al descanso en una primera parte en la que el Tenerife pues creo que pese a tener menos el balón que su rival pudo terminar con algún gol más a su favor porque el Tenerife fue superior a Las Palmas en esos primeros 45 minutos el equipo amarillo ayer de rojo y blanco la verdad es que no me gustó ver a Las Palmas de rojo y blanco salgan de amarillo chicos que todo es un derbi pero bueno el caso es que no hicieron nada un remate en el minuto 45 en el tiempo de descuento el primer tiro a la puerta de Las Palmas llegó en ese momento y lo detuvo fácilmente todavía un adal de los peorcitos que ha pasado por el Heliodoro esta temporada 2023-2024 fue la primera parte de Las Palmas ayer tras el paso por el turno del vestuario es verdad que el equipo amarillo reaccionó tuvo más el balón en campo rival pero fue una reacción tan insuficiente como tardía ya perdieron 2 a 0 es verdad que tuvieron el balón más en campo del Tenerife pero pese a que con los cambios fueron metiendo jugadores más habituales como sobre todo Mobleiro y Kirian cuando saltaron al terreno de juego pero Las Palmas nunca llegó en esa segunda parte a poner en serio aprietos los dominios de Tomeu Nadal salvo con algún lanzamiento desde la media distancia así que incluso me atrevería a decir que las mejores ocasiones de la segunda parte las tuvo el Tenerife en acciones de contraataque unas en las que Meloz conduce por la derecha y su pase de la muerte lo acaba rematando Nacho en la frontal de área con la zurda que la manda directamente fuera y luego en el tiempo de descuento una clarísima de Enrique llegó a la que responde a una escandela con otro paradón para evitar el 3 a 0 así que mucho que desear dejó las palmas entiendo el cabreo de los aficionados desplazados porque su equipo no compitió como se debe competir en un derbi canario es verdad que me parece excesivo los que piden la cabeza de pimienta pueden estar cabreados con él porque perdieron el derbi no lo hicieron bien pero coño miren donde los tiene ese hombre pero bueno problema de ellos problema de los canariones que se fueron mordidos porque perdieron 2 a 0 contra un Tenerife que ganó el derbi que fue a por el derbi que fue con más ambición que fue infinitamente superior a su rival en la primera parte marcó dos goles pudo hacer más y ganó el derbi sin sufrir Tenerife 2 las palmas 0 alegrón que nos llevamos nos clasificamos para octavos de final tendremos otra noche de copa no sé si será el próximo martes, miércoles o jueves será contra el Red Club Deportivo Mallorca en el Elidoro esperemos ver otro buen ambiente en el estadio pero antes de eso tenemos un partido importantísimo contra el Elche hay que volver a la realidad disfrutamos como enanos en Cope del Rey vimos una versión del Tenerife parecida a la de la primera parte de la primera vuelta con un Luis Micruz un nivel superlativo me encantó el partido Luis Micruz me gustó también el partido de Ángel que luchó muchísimo y le dio muchos problemas a la defensa amarilla y también me gustó mucho Jan Boddy que ya me gustó en Butarque y lo veo cada vez pareciéndose más a aquello que esperábamos de él cuando se le fichó el pasado verano así que vamos a ver si continúa esa buena dinámica del Tenerife de este partido contra las palmas y somos capaces de trasladar esas buenas sensaciones a la liga contra el Eche contra un rival contra otro rival que está luchando por la zona de playoff de ascenso pero lo dicho pies en el suelo ganamos el derby disfrutemos de la victoria contra las palmas pero hay que tener cabeza y pensar que lo importante llega el sábado a las 5 y media todos al estadio a jugar contra el Eche y a ti que te pareció el derby canario crees que el Tenerife logró merecidamente la victoria como creo yo crees que las palmas tiró la eliminatoria con ese once titular fue culpa de pimienta comenta dale me gusta y hablemos del Tenerife o las palmas cero otro derby canario que se tiñe de blanque azul en el heliodoro vamos Tete ¡Gracias!